Por ahí es por donde hemos venido, como vemos está todo lleno de troncos tirados, el camino a veces es difícil distinguirlo, y al loro, ya hemos saltado tres árboles, este está tan alto que vamos a tener que pasarlo por debajo, pero vamos, además el suelo está así como mojadito, se nota, pero bueno, a punto de llegar a Salmi, vamos para allá.